Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 14 Kenobi nos enfrentamos a New Nation Y pues si, me toco el camino 9 como es casi de costumbre Intente sacar la misión de golpe certero contra este Thor Ragnarok Pero lamentablemente no se pudo Entonces dije bueno si tengo suerte ahorita interceptando los 3 golpes Voy a poder conseguir el golpe certero Pero en ninguno de los golpes me hizo parada Y pues había activado potenciador de invulnerabilidad Ahí cuando me hizo parada me hizo pero no fue por interceptada Entonces no contaba como misión Entonces dije no pues ya no tengo activo el potenciador de invulnerabilidad Ya no voy a intentar conseguir el golpe certero Porque eso es lo que estaba intentando hacer durante esta pelea De hecho ahí lo volví a conseguir pero no me bloqueo Entonces de modo no hubo suerte Así que me tiré el segundo poder para quitarle su acopio de poder por los 20 golpes Y pues listo Aún sin misiones vean que Corvus quita bastante siempre y cuando sus gujas estén activas Y bueno Ahora bien pasemos al siguiente nodo En el siguiente nodo nos tocó a una Emma Frost Yo dije bueno si tengo suerte puedo llegar a conseguir la misión de eludir aquí Que es igual la de bloqueo automático Porque el enemigo había puesto del nodo global el nodo de eludir Entonces pues dije ojalá y me llegue eludir Por eso estaba yo tratando de atacar al final de hacerle parada Para ver si así me podía eludir la Emma Pero pues desafortunadamente no quiso No quiso para nada Y entonces dije pues ya vamos a tirarle ese segundo poder Y se murió Y bueno Conseguimos la misión de mutantes Y también le había dado un mordo del mini jefe En el nodo 22 No 21 Pero perdí el Olvidé grabar Y pues ya ni modo Al final le di con Corvus Lo maté y no tuve ningún problema la verdad Y bueno Ahora me tocaba darle a este Corvus en controles invertidos La verdad ni me potencié Al inicio de la guerra si me potencié bien fuerte Porque habíamos muerto una vez tempranamente En nuestra guerra Y pues los enemigos iban Llevaban un poco más de exploración E íbamos empate Entonces Era una guerra difícil Pero Hoy que desperté Bueno Eso A ver Me moví Justo antes de No si Me moví como a las 6 de la mañana de hoy Ya la ventaja Se había inflado la verdad Ya le llevábamos como 15 bajas de ventaja Entonces pues Ya ni me potencié en estas dos peleas Afortunadamente La Wasp me eludió Y pude conseguir el golpe certero En el nodo de controles invertidos Y pues vean nada más Ningún problema sin potenciarme ni nada Y ya tenía 3 misiones con Corvus Entonces Ahora bien Estábamos esperando a un compañero Que saliera de una junta Porque todos los demás ya estábamos listos De hecho Les voy a dejar el fragmento De como nos estábamos moviendo Y todo el pedo Y pues si En este nodo Ya me potencié Medianamente Como que mediano y ligero Nada más gasté potenciador de 30 runas Y los otros pues ya los tenía ¿No? Que es el de 40 minutos Y el de media hora Y pues si Trataba de Mantenerme un poco cerca De El Cool Obsidian Para que no perdiera yo mucha vida Por el Por el nodo ¿No? Y pues al final nada más Terminé perdiendo 5% de vida No es prácticamente nada Y pues Como no habíamos usado a Quake Porque la había traído Y dije Oye De veras que no he usado a Quake En toda esta guerra Dije Pues vamos a usarla Contra ese Heimdall Porque Si usa Corvus Se me puede complicar un poco ¿Eh? Se me puede llegar a complicar un poco Entonces dije Ah pues vamos a Lo seguro Con Con Quake Y si se preguntan ¿Por qué se me puede llegar a complicar? Es porque si yo le hago parada Eh El Heimdall Puede llegar a conseguir Acopio de poder De hecho ustedes lo van a ver Pongan atención ahorita A su barra de poder Vean ¿Vieron? Le hice una parada Y vean cuánto porcentaje De poder ganó Ganó alrededor de 15 A 18% De una barra de poder Imagínense Si bloqueaba yo Muchos ataques Del Heimdall Con Corvus Eh Si llegaba a su segundo poder Ya ven que luego Se vuelve imbloqueable Uff Y me llega a matar Es un Heimdall Rango 5 Entonces hay que Hay que tenerle respeto La neta ¿No? Entonces dije No mejor vamos a lo seguro Y de hecho creo que después de esto Le hago un gancho A ver Creo que aquí le tiro un gancho Y A ver No O fue Porque estuvo casi Casi llegó a Conseguir una barra de poder O fue otra pelea No 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 Fue otra pelea Ah bueno Fue al terminar la pelea Que ya Que ya conseguí el Que ya casi conseguí Una barra de poder Y Si Se me olvidó poner Sonido A esas peleas Lo bueno que me acordé Y pues ni modos Una disculpa por eso Y pues si ahí esperando a que A que mi compañero Me diera energía Porque Eh Fui al chat De line Porque se habían desaparecido Y digo No 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 Necesito que me ayuden Con una energía Para que así me alcance Para matar hasta el último Subjefe Porque esta vez Como están viendo Me fui hacia los subjefes De la izquierda Porque Corvus Era Mejor Utilizarlo En esos nodos Y vean nada más Un simple poder 2 Ya teníamos Y ya teníamos Casi muerto A ese Spiderman Traje sigiloso Y pues Se murió muy rápido La verdad No tuve ningún problema Y activé el potenciador De una barra de poder Porque Eh Eso me iba a ayudar A que todas Estas peleas Duraran menos de 30 segundos Entonces aquí Nada más Con la mujer invisible Ya saben que Tienen que tener cuidado Con su invisibilidad Al comienzo Si está duplicada Perdón Y luego Quitarle lo que son Sus cargas Para poder Hacerle bastante daño Entonces una vez Conseguí las dos Barras de poder Ya le tiré El segundo poder Conseguí nuevamente Mi segundo poder Gracias al potenciador Cósmico El 150% Y se murió Cuestión de dos Poderes dos Se murió Y bueno Me tocaba ahora Darle a ese Darkhawk Y pues Teníamos que tener Cuidado en este nodo Porque El nodo Es de 200% A copio de poder Imagínense Un combo de 3 Y ya le llené Una barra de poder Entonces Sorpresivamente El Darkhawk No quería utilizar Poderes Entonces dije No pues Vamos a hacerle Combo de 5 Le cargo el tercer poder Y boom Le tiro el segundo Pensé que no Se iba a morir Y pues Si no se moría Le iba a drenar Los tres poderes A dos Nada más Pero pues Afortunadamente Se murió Igual ya tenía Un poco más De una barra De poder cargada Y esa fue Mi última pelea En esta guerra Aquí nada más Dándole un poco De ánimo Y confianza A mis compañeros Porque ya Como les dije Todos nos ponemos Siempre de acuerdo Para que al final Solamente nos tengamos Que potenciar Entre las 10 personas O en 9 Dependiendo de la guerra Dos veces en total Por guerra Y no nos potenciamos Tres Entonces Como siempre Tratamos de buscar Una hora disponible Para que todos Nos movamos Y pues Así nos ahorramos Un potenciador ¿No? Y bueno Ahí me estaba yo Preocupando un poco Con mi compañero Monster Porque le estaba Dando al campeón Con Simbiote Supremo Pero Ya llevaba Más de dos minutos Creo Y no mataba Al campeón Y pues afortunadamente No No tuvo ningún problema Y si se lo llegó A bajar Tardó un poquito Pero pues No hubo pedo Y bueno Ahí mi compañero El team igual Se chingó todo Y vean nada más Vean nada más Nada más Nos faltaba Esa última pelea Para verificar Para verificar Estoy pendejo Para que Termináramos Todo el mapa De nuestro grupo Sin bajas Entonces Iba a ser nuestra Primera guerra En no dar bajas En nuestro grupo Porque nos ha ido Un poco mal Bueno Excepto la anterior La anterior guerra Pues la única baja Que hubo Fue la de mi compañero Blitz Y mira aquí Redimiendose de todo Y pues si amigos Así es amigos Y pues esta fue La Fue la guerra De hoy Contra New Nation Afortunadamente Pues nos llevamos La victoria Y pues si Vamos a ver Que nos depara En el futuro Porque Al parecer Hay una alianza italiana Que anda con todo Y de hecho Creo que nada más Murieron como tres veces Contra New York Le ganaron a New York Que pues prácticamente Son nuestros Enemigos De hace mucho tiempo Ya ven que siempre Nos vamos a la par Contra ellos Y pues le ganaron Le dieron una paliza A esa alianza Entonces Es de preocuparse Y pues ya Ya los estamos esperando Para cuando nos toquen Porque es inevitable Tardo o temprano Nos van a tocar Los italianos Y pues ya estamos Ya estamos preparándonos Para Para ver Quien Quien resulta ser Mejor alianza Y pues si amigos Felicidades A los MVPs De mi alianza Y pues si amigos Díganme Que tal les gustó Esta guerra En su mayoría Creo que si Solamente fue una Pelea con Quake Y las demás Con Corvus Ya vieron que Corvus A pesar de que ya es Un poco viejo Luchador Sigue siendo una bestia Destroza todo En guerra Siempre y cuando Tenga los potenciadores Correctos Más que nada Los de Acopio de poder Y pues si Díganme Ahí en los comentarios Que pelea Les gustó más Que tal estuve Que tal estuve Y pues No se A ver Díganme Que tal han estado Y pues si amigos Si les gustó el video Ya pueden Dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Para que Youtube Les avise cada que yo suba video Y pues si Eso es todo amigos Ya se vienen los directos Yo creo Que mañana A ver Tal vez mañana Haga directo Porque tengo que comenzar A pasar mi acto 6.3 Tengo que Voy a tratar de conseguir El acto 6.3 Antes de que se acabe Lo Lo de La bonificación de oro O sea De que te da 20% más Porque pues Ya ven que me había quedado sin oro Y necesito lo máximo de oro posible Entonces Pues si amigos Estén pendientes Muy muy al pendientes Del canal Que se vienen varios directos Sale chavos Y pues nos vemos en el siguiente video Bye Bye